El paro castiga a Francia por medio de Hollande, el desempleo castiga a Francia por medio de Hollande. Realmente la política de Hollande, el problema de Francia, inició en el 1981 con Mitterrand. Mitterrand es el padre del desempleo, realmente porque fue el primer gobierno socialista de Francia, por eso yo le digo que es el padre del desempleo, el padre de la inseguridad y el padre de la descapitalización de Francia. Porque el capital se va, porque la izquierda no crea confianza en ella. En el presente Hollande, bueno, es la misma política, el desempleo, la inseguridad, la subida de impuestos se añade y también se añade la guerra. Realmente, ¿no? Por eso Francia en la actualidad es un país que preocupa realmente, ¿no? Por el problema que tiene, pues. Yo seguidamente les voy a mostrar las tasas de desempleo que hay, que son grandes picos de desempleo. En Francia las personas están nerviosas porque, claro, no saben si van a perder su trabajo, no saben si van a regresar a su casa. De hecho, que a partir del 30 de este mes, de septiembre, todas las personas que van a comer a los comedores gratuitos deben dar su nombre. O deben llamar al 115, esto es con la finalidad de control, de que realmente hay mucha inseguridad en Francia. Bueno, ayer yo pasé por un comedor gratuito para hacer una entrevista y cuando salí una persona de Europa del Este siempre estaba atrás mío. Me iba a un lado y estaba atrás mío. Me iba a otro sitio y estaba atrás mío. Hasta que le pregunté, ¿usted qué quiere? Entonces, esta persona no habla francés, solamente me indicó que tenía hambre. Entonces yo le dije dónde tenía que ir. Vaya usted a la Cruz Roja. Vaya, sí, vous plaît, vous savez à la Cruz Roche. Y a la Cruz Roche vous demandez pour un adresse de un restaurant pour manger gratuitement. Entonces yo le dije que fuera a la Cruz Roja y que ahí preguntara por una dirección de un restaurant para comer. Bueno, seguidamente, como les prometí, les prometo, directamente les ofrezco las listas de desempleo emitidas por el direct Matan. Ahí pueden ver el número exacto, bueno, no es posible darlo, aunque ahí lo ponen. Estas son las personas declaradas desempleadas. Pero hay muchas personas que realmente no están declaradas, que son personas que trabajan en los campos, por ejemplo. En los cultivos, todas estas cosas. Entonces, bueno, aquí les dejo esto y atentamente, como siempre, me despido desde París. Gracias por su atención, como siempre, sus órdenes.